Visa Rap cambió su nombre a Visa Pop. El pasado lunes el productor cambió su nombre de Instagram de Visa Rap a Visa Pop, mientras que compartió una historia autoetiquetándose con la abreviación de su nuevo nombre. Por supuesto que esto alertó a sus seguidores a la espera de una nueva music session, ya que la última se publicó hace más de tres meses y fue interpretada por Raúl Alejandro, ocupando el volumen 56. A raíz de este cambio de nombre por parte de Visa Rap o Visa Pop, surgieron varias teorías en redes sociales. La primera artista que se puso en juego fue a Lali, ya que se considera que es líder del género del pop dentro de Argentina. Y de hecho hace varios años que mantienen relación y lo han mostrado públicamente. Justamente la última vez que se los vio juntos fue luego de un show de Visa Rap en Buenos Aires. Otro nombre que se puso en juego por parte de los usuarios fue a Belinda, puesto que su nombre en redes sociales figura como Belinda Pop. Belinda es una actriz y cantante de 34 años que nació en España. Comenzó su carrera como actriz a los 10 años y dos años más tarde lanzó su primer álbum musical, manteniendo su carrera como artista por varios años, para que más tarde le ponga un freno y actualmente esté reiniciando su carrera. Es un hecho que existieron varias teorías luego de que Visa Rap cambie su nombre, pero hasta el momento es imposible afirmar alguna. De hecho la última publicación que ha realizado el productor a través de redes sociales fue la siguiente, en la cual se lo puede ver con su nueva gorra llamada Visa Pop. ¡Gracias!